Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. ¡FARFOOYS! ¡Bienvenidos a todos al nuevo fucking vídeo donde vamos a perder un montón de billetes buscando otra vez los objetos especiales amarillos que no existen, que nos mientan. Así que recordaros, amigos, que antes de abrir cajas en Counter Strike tenéis en la descripción una magnífica página que seguramente os vaya bastante mejor. Pero bueno, como ya estuvimos viendo el vídeo de ayer, teníamos varias opciones, abrir caja de sueños y pesadillas o abrir la caja de Chroma 3 que estaba entre las dos. Pues bien, caja de picadura. ¿Te imaginas? No, todas estas las he comprado para en un futuro venderla. Aquí están, he conseguido 50 cajas de Chroma 3 y 50 cajas de sueños y pesadillas. Las cuales vamos a abrir todas. No he podido decidirme, soy un tío bastante indeciso. Así que me he centrado en tener la posibilidad de conseguir las dos. Vale, vamos a empezar abriendo. Yo creo que voy a abrir 20, 20, 20, 20, 10, 10. ¿Me explico? O sea, por no hacerlo todo súper repetitivo. Vamos a empezar con la de Chroma 3. Lo primero de todo, situación actual, vídeo reaccionando de ayer, de ahí viene este opening, objetivo, conseguir un objeto especial amarillo. Y diréis, ¿por qué la Chroma 3? Porque en el vídeo reaccionando de ayer vimos que daba bastantes cuchillos. ¿Por qué la de sueños y pesadillas? Porque en el vídeo de ayer vimos cómo daba también bastantes cuchillos. Así que, objetivo de hoy, amigos, 100 cajas más que se suman al cómputo global de cajas sin haber conseguido un cuchillo. Ya saltamos, yo creo que eran 1.200, ¿no? 1.300, es que he perdido la cuenta, sé que más de 1.000. Vamos al lío, que comience el magnífico espectáculo. Y me gustaría que el editor hoy no tenga la posibilidad de decir Tengo que hacer un montaje de azules. Abrimos contenedor, si en la primera me cae un amarillo, lo sorteo para toda la gente que haya dejado me gusta ya en este vídeo. ¡Ah, bueno! XMD14, ahí estamos, de punta en blanco. Oye, para empezar no está nada mal, bueno. Podríamos haber empezado mucho peor si hubiera caído algo azul, pero bueno, me voy a relajar. Lo primero de todo, amigos, hoy no sé realmente qué día es, pero en dos días me hacen la última radiografía antes de quitarme la escayola. Desde que veis este vídeo me quedan todavía dos semanas de llevar esta maldita mierda y habré cumplido y parece que no, pero ya llevamos un mes con esto. Llevamos literalmente un mes, bueno, casi un mes. Me lo hice el día 4 de septiembre, estamos prácticamente principios de octubre, pero bueno, yo sé que echáis de menos muchas cosas en el canal. Tranquilos, amigos, sí, yo también, de verdad, sí, yo también las echo de menos. Sabéis lo que daría, lo puse el otro día por Twitter y la gente se lo tomó a coña, pero en serio, sabéis lo que echo de menos. Abrir un directo, poder coger un mando de Xbox, echarme unos zombies, subir una partida de Counter-Strike al canal, echarme una partida de dos pa' dos, interactuar con más gente, tengo necesidad. Pero bueno, todo llegará, amigos, y volverá el canal a su estado normal. Obviamente, también os lo digo, bajará un poco el nivel de opening en el canal, porque esta semana, como no puedo jugar y no puedo hacer absolutamente nada más que darme de hostias, dejar desmayada a la gente y poco más, pues ha habido mucho opening. Pero también os lo digo, es un poco ya cabezonería. Pero bueno, nos centramos en el vídeo de hoy. Objetivo, como ya sabemos, algo amarillo y no lo voy ni a celebrar. De hecho, mira, voy a poner esto para que si me cae amarillo no me haga spoiler del tirón y podamos disfrutar subiéndolo lentamente. Sería increíble, también te lo digo, sería completamente increíble. Son un total de 100 cajas, como habéis visto, tenía 600 objetos nuevos y no me ha dejado pillar más, literalmente, porque tenía el inventario petado. Tenía el inventario con mil objetos y no se puede pasar de mil. Así que las cajas picadura creo que las he comprado para guardarlas un tiempo y si suben de precio, pues supongo que las acabaré abriendo, ¿no? Como cada una de las cajas que tengo, nunca se guardan más de un año. No, pero Póker, tú, Póker, haces buenas inversiones dentro de Counter-Strike. La hemos ido viendo a lo largo de los años, ¿no? Cuando nos recomendaste la caja de guantes a 30 céntimos y ahora cuesta 3 euros. La verdad es que sí, pero bueno, si dijera que por lo menos las he guardado, pero no, en el momento que suben, yo sé, al doble las abro. No puedo evitarlo. Así que eso, compré un montón de cajas breakout, que ya lo vimos en uno de los últimos vídeos. Compré como 200 cajas, eran 800 pavos. Y diréis, ¿cuántas tienes en el inventario? Cero. Literalmente, se han abierto ya todas. Pero bueno, ahora cuestan 4 pavos y medio. Me costaron 4, si lo veo con el lado positivo, pues tampoco ha sido tan doloroso, ¿no? Qué manera más triste de automotivarme, ¿eh? A ver, de momento el opening en la media. No ha pasado prácticamente nada, Molón. Tampoco me preocupa porque, ¡ojo! Pepe Bison estaría bastante guay con Star Trek, pero está un poquito reventada. No está mal, ¿eh? 0.10 casi nuevo. Ojo, la primera roja con Star Trek y no solo eso, que es que encima nos lo dan. ¿Qué precio puede tener? Oye, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y me da una recién, una, una, como, bueno, 20 euros. Vale. Eh, puedo decir que ahora mismo, si me voy sin abrir más cajas, voy profit. O sea, esto es increíble. Voy ahora mismo profit. Podría irme ganando de un opening. ¡Ja! Tío, os lo prometo. Cuando me recuperé de la mano, es que me cuesta hasta hacer los openings, de verdad. O sea, no tengo aim. Con la zurda no tengo nada de aim. Cuando me recuperé de la mano, si me quitan las callolas y no me ha caído un cuchillo, voy a hacer un directo abriendo cajas hasta que me caiga el objeto amarillo. Eh, soy un tío de palabra, lo sabéis. Ahí queda dicho. Y por cierto, recordaros que hoy es día 1 de octubre. Lo que quiero decir, amigos míos, que comienza nuevo mes. Va a haber nuevo sorteo para SkinClam, depositantes, y nuevo sorteo para CS Bro. También para depositantes. Daré los ganadores de este mes, que han sido dos OVP Slime Strike. Esto estaba de sorteo. Cuidado, vaya pedazo de hostia. Y además, un regalito del señor, que es esta, que tiene un valor sentimental de 2.000 dólares. Aunque cuesta 40. Espero que a quien le caiga esa no la venda. En serio, o sea, es la típica arma que yo me la guardo. Me la guardo, de verdad. Me la guardo para mí de decir, fui gilipollas, hice un upgrade que no debía. Y no lo he dicho, tío. Me he puesto la camiseta de la NASA porque el día de hoy, amigos, vamos a volar. ¿Sabéis en los Crypto Bros cuando la acción sube que ponen cohetes? Hoy soy Crypto Bro. Un Crypto Bro abriendo cajas. Let's go. ¿O será ahora mismo el primer Crypto Bro de CSGO tirando cohetes? Es el emote del WhatsApp. Bueno, montaje de azules. Voy a hacer un llamamiento a Gaben. Te voy a dar una posibilidad, porque últimamente ya estoy bastante tilteado. O en este opinión me sueltas amarillo, o voy a ir a buscarte y estarás muerto. Vale, no, no. Está claro que a Gaben le gusta el riesgo. Está claro que él cree que no soy capaz de hacerlo. De la cárcel se sale del cementerio, no, eh. Tú verás. Por cierto, voy a decirlo aquí. Tenemos en la familia siete coches. ¿Queréis que haga un vídeo hablando de cada uno de ellos? Os puede molar, eh. Os puede molar a los que os mola el motor. Rollo hay un vídeo random. Porque hemos comprado dos nuevos coches. Que esto no lo he dicho en ningún lado. Soy los primeros en enteraros. Y posiblemente os los enseñe, que me molan mucho. La Galil siempre estuvo guapa, la verdad. Esa Galil a mí no me disgusta. Sé que, o sea, ahora mismo vais a decir, Dios, qué puto asco. Tío, os lo digo de verdad, no me disgusta. Esta también está bien, la Ignition. La Shemov. Esta es God. Esta está muy bien. Y la Chanticos Fire nunca me gustó. Pero me gusta porque cuesta dinero. O sea, tengo como ese pequeño hándicap en la cabeza de... No tiene sentido que no lo que más me gusta es lo más bonito. Pero es que muchas veces nos dejamos influenciar por el precio. Estoy convencido que hay gente que un Lamborghini no le gusta. Y sin embargo, no le importaría tenerlo porque todo el mundo sabemos que los Lambos precisamente son caros. Pues creo que pasa lo mismo exactamente con las skins, ¿no? Es como... Es una puta mierda. Tío, el AWP Dragon Lore, lo siento por todos aquellos que lo tenéis y que le tenéis amor. Y que es vuestro AWP favorito. Pero a mí, tanto los colores como el diseño, nunca me han parecido excesivamente caros. No me parecen bonitos. Sin embargo, la Hull, por ejemplo, es un arma que, bueno, está muy guapa. Y, oye, que cueste eso, no cuesta eso porque Dios sea magníficamente increíble. Y dijo, voy a crear una Hull que sea... No, es por problemas que hubo. Pero la Fire Serpent... La Fire Serpent, el AWP Fate. ¿Me vais a decir que la AWP Fate es un AWP bonito? No, en serio. ¿Me vas a decir que la AWP Fate es un AWP que realmente a ti te gusta? En serio, tío. De verdad, por favor, Gaben. Tío, te columpias infinito, cabrón. ¡Oh! Bueno, rompemos la mala racha con una rosa. La primera del opening. Mira, si me cae un cuchillo, no lo celebro. Si me cae un puto cuchillo, no lo celebro. No lo voy a celebrar. Amigos, el Crypto Bro se está rindiendo. Los cohetes ya no sé si son para arriba o para abajo. Creo que en vez de cohetes tendríamos que poner submarinos al fondo del mar. Amigos, con el Titanic. Estamos hundidos en la miseria. Esta, por cierto, era la última caja de sueños y pesadillas. Vamos con las últimas 10 de la caja de croma. Son 100 cajas, bro. Es que, en serio, ya me estoy volviendo completamente loco. Es que son 100 cajas. Es que son 100 cajas. Es que no son 3, ni 5, ni 7. Es que son 100. Son 100 después de otras 100, y otras 100, y otras 100. Y cuando lleva 10 veces 100, pues son 1.000, y después ya son más de 1.000, y son 1.500. Creo que llevo unas 1.400, 1.300 y pico cajas sin que me caiga algo. 1.300 y pico cajas sin que me caiga algo. Yo quiero olvidarme de esto, porque si calculamos lo que son 1.300 y pico cajas, a un precio de 2,35 te vas a 3.000 euros. De verdad, en serio, o sea, yo ahora mismo sería capaz de dejarme dar por culo por game 2 rosas iguales, seguidas, para luego darme lo que me lleva dando todo el maldito open azules. Ya os lo dije ayer, si cuando yo veo un vídeo reaccionando de la peña que saca cuchillos abriendo 3 cajas, entended por qué me tilteo. No me tilteo por envidia. No es envidia, es rabia de decir, coño, ha abierto 10 cajas y le ha caído 2 cuchillos. Yo que abro 1.500, ¿me puedes dar uno? Ya, me loco. Bueno, pues chavales, no voy a abrir más. Paso, ya habrá otro vídeo, ya y hoy hablaremos más. Este ha sido el opening del día de hoy. Mira qué cantidad de mierda. Un póker no es mierda, sortealo. Está guapo, sí, bueno. En serio, si me vais por la calle, tirarme limosna, porque voy a tener que contratar un psiquiatra y seguramente acabe en psiquiátrico. O sea, nos vemos amigos. Hasta el próximo vídeo. ¿Tú me gusta? De verdad, hoy en el pecho. Y tu suscripción ya ni te cuento. Nos vemos. Adiós. Qué asco de opening, tío. Cripto Bro hundido.